Solo, solo, solo vuelvo a llevar tarde mami yo perdí mi libertad me he casado con el hombre más celoso en la ciudad celoso 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 él no quiere que vaya a misa él no quiere que vea al padre me ha prohibido ver al compadre y que hable con alguien celoso 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 él no quiere que use mini ni en la playa que use bikini las novelas no las puedo ver ni oír canciones de montaner celoso 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 cuantas cosas lindas él me dijo y yo las creí y me enviaba flores y dulcitos de ajonjolí y caí en su mundo y allí me sentí feliz pero un día me llevó a la discoteca y celoso me dio tres galletas ¿ta pasao? con la misma fuerza se la respondí si señor y salí corriendo y por ahí me fui y desde ese entonces me he quedado aquí y vamos a bailar y vamos a bailar me insultó habló de mí hasta que se cantó mis intimidades reveló como charlista o profesor con su actitud me bochornó soy tan sutil y me maltrato ahora de rabia exploto yo a ti a ti a ti a ti que me pusiste en las cuatro esquinas me bochinchaste con las vecinas ahora es mi turno buena gallina hay hombres que son malos y se merecen palo palo mi frigo trae palo palo y me dejas con palo otra vez 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 ¡Gracias!